¡Muy buenas mis queridos y apreciados mamoncetes! Mi nombre es Pablo Martínez y bueno, primero desearos un magnífico y estupendo domingo. Vamos a terminar la semanita, mañana empezamos con otra y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Bien, hoy vamos a ver rápidamente cómo conseguir habilitar la réplica de máquinas virtuales en un entorno de grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Esto lleva un poquito más de historia, pero bueno, vamos a ver si somos capaces. Yo tengo aquí ya estas dos máquinas, están en red, están en la misma red y lo primero que voy a hacer para evitar disgustos después es deshabilitar el firewall. A ver, este es un vídeo poco ortodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No voy a seguir todos los procedimientos tal cual como los seguiríamos en un entorno de producción, porque lo que quiero es que podáis tener el tema de la replicación en un entorno de grupo de trabajo, que no tengáis que depender de un dominio y bueno, pues ahí poder hacer vuestras pruebas de cómo funciona. Y bueno, y luego seguiremos desarrollando otros vídeos, si este tiene una buena acogida por vuestra parte y veo que le compartís ahí a saco y que superamos, no sé, los 100 likes. Venga, vamos a por los 100 likes. Bueno, pues si conseguimos todo esto, vamos a ir sacando más material que seguro que os interesa. Bien, deshabilitamos los firewalls. Bueno, como decía al principio, esto ortodoxo, ortodoxo, esto no es, ¿vale? Esto no es lo que haría yo con un cliente, pero necesitamos probar la replicación. Lo que queremos ahora es probar la replicación, ¿de acuerdo? Luego ya iremos analizando más en profundidad otros temas. Bien, una vez que tenemos esto, necesitamos generar dos certificados autofirmados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En el servidor, con el nombre de ambas máquinas, ¿vale? Si yo me voy a esta máquina y me voy a esta máquina, vemos que, por si alguien se está liando, esta se llama HV02, esta se llama HV01. Bien, pues generamos dos certificados con el nombre HV01 y HV02, ¿vale? Yo lo he llamado así por el tema de Hyper-V. Bien, otra cosilla que vamos a hacer para comprobar que esto está funcionando, que no me lo invento yo, es abrimos el administrador de certificados del equipo local y, a ver si soy capaz, aquí en personal vemos que no hay nada y en certificación intermedia vemos que tenemos estos tres. Ahora vamos a generar realmente tres certificados emitiendo dos comandos. Vamos a verlo, primero tiramos un comando para generar el certificado para el equipo en el que estoy trabajando, el HV01, ¿vale? Yo ya lo tengo copiado pegado, si es que esto, a ver, copiado, no, copiado está, no, no está copiado, espérate. Es para no tener que escribirlo todo el rato. Pero, pues no, no colabora. Ahora, ¿vale? Como vemos aquí, nuevo certificado autoafirmado con el nombre de NSHV01, que es el nombre del equipo, y se va a almacenar en mi almacén personal. Y bueno, con el test root porque necesitamos que sea así. Esto no me voy a enredar ahora con ello, venga. Ahora, pulsamos Enter. Bien, esperamos aquí. Perfecto. Actualizamos. Vemos que ya se nos ha creado el test root. Y aquí en personal, ¿vale? Tenemos el HV01. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el del HV02. ¿Vale? Ya ni copio ni pego porque es peor. ¿Vale? Ya está generado. De nuevo, actualizamos. Vale, aquí está el HV01 y el HV02. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es copiar estos dos, los copiamos y los pegamos en las entidades de certificación raíz de confianza. ¿Vale? Aquí con todo este pegote. ¿Vale? Le damos a pegar. ¡Pum! Ya están. Y ahora pillamos este que se nos ha generado también, el cert root. Y lo copiamos y lo pasamos a las entidades de confianza. ¿De acuerdo? Bien. Con esto ya tendríamos una parte conseguida. Segunda parte. Ahora hay que exportar el HV02 y el cert root este a esta máquina. ¿Vale? Para que esta máquina los pueda tener. Así que, bueno, empezamos con este, con el cert root tal, todas las tareas, exportar, siguiente, lo dejamos por defecto, siguiente, le ponemos un nombre para identificarlo. Yo lo voy a poner en el escritorio, ¿vale? Pues va a ser cert rec. ¿Qué he puesto? Cert rec. ¿Vale? Guardamos, siguiente, estaba diciendo cert root todo el rato, ¿no? Cert rec, test root, finalizar. Vale, se exporta y ahora vamos con el HV02. Todas las tareas, lo exportamos. Este hay que tener dos opciones a marcar. Primero, exportar la clave privada. Siguiente. Deshabilitamos esto de la privacidad, que no nos sirve para nada. Y contraseña, vamos a ponerle una súper, súper secreta. Esto lo dejamos tal cual, tal, tal. Bien, este es el HV02. Esta es la máquina de destino. Este es el que hay que exportar, el de la máquina de destino. ¿Ok? El de la máquina que va a albergar nuestras réplicas. Por eso he pillado el HV02, no el HV01. ¿De acuerdo? Bueno, le ponemos el nombre, HV02, para saber cada cosa. A ver, todo en mayúsculas, por favor. Perfecto. Siguiente, tal, 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 tal. Finalizamos. Aceptamos. Bien, esto en principio creo que ya estaría listo. Vale, esto también. Y aquí están los dos, muy bien. Los copiamos. Los pegamos. Perfecto. Y ahora aquí nos vamos a abrir también el cert, este, el administrador de certificados del equipo. Aquí sencillamente importamos el HV02 en nuestro almacén personal. Hay que tenerlo ahí también, si no, no va a pilular esto. Entonces yo lo que voy a hacer es, a ver, pillamos el HV02, le decimos que sí. ¿Vale? Aquí la contraseña súper segura, que suelo utilizar. Password, ¿vale? Tal, tal, incluye el siguiente, siguiente y finalizar. ¡Pum! Vale, perfecto. Certificados. Aquí están. ¿Vale? Esto los copiamos. Y de nuevo nos los llevamos aquí a las de confianza. ¿Vale? Los pegamos aquí. Bien. Con esto ya tendríamos una buena parte completada. Ahora hay que modificar el registro. Lo vamos a hacer también desde PowerShell. Esto lo vamos a hacer en las dos máquinas. ¿De acuerdo? Me abro un PowerShell aquí. Me abro un PowerShell aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle al Hyper-V, al Replication, que no controle la revocación de los certificados. ¿Vale? Porque esto, si no, lo va a pirular. Entonces ya tengo el comando copiado, lo ejecuto aquí, lo ejecuto aquí y debería de dar correctamente en los dos. A ver. Perfecto. Bien. Ya está esto modificado. Esto lo dejaré ahora en la descripción del vídeo, que ya sé yo que a vosotros no os mola mucho el tema de copiar-pegar y todas esas cosas. O sea, de copiar-pegar, os mola, perdón, el que no os gusta de estar ahí transcribiendo. Bueno, vamos a abrir el Hyper-V Manager, que no sé por qué no... ¿Qué pasa, tronco? Te vas a poner... Aquí está. Bien. Y aquí también, herramienta está, el administrador de Hyper-V. Bien. Abrimos este. Vamos a ver. Abrimos este. Y ahora ya, si todo está correcto... Bueno, aquí rápidamente voy a crear una máquina virtual. ¿Vale? La máquina se va a llamar... Dale like. Dale like al vídeo. Eh, que se note. Bueno, generación 1, me da igual. 1024, ya, el siguiente, no conectado. Esto por defecto, porque esto es para hacer una prueba. Esto tampoco aquí, eh. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es seleccionamos el server y configuramos Hyper-V para que admita la réplica de las máquinas. ¿Ok? Bien. Hay que tener claro en este punto que si todo lo que hemos visto ahora, con el tema de los certificados, hay algún punto que no hacemos bien, aquí nos va a dar un error. ¿De acuerdo? Yo lo he probado varias veces, creo que ya lo tengo claro. Siempre, alguna vez se me pasa algún punto por encima, pero bueno. Si yo ahora le doy a seleccionar certificado, me debería de salir automáticamente el HV02 emitido por el CERTREC. ¿Vale? Aquí lo vemos, emisor CERTREC. CERTREC, el nombre que le han puesto es que es... Ya llevo cuatro esguinces en la lengua. HV02. Bueno, aceptamos y aceptamos. Si todo está correcto, ahora esto terminará. Perfecto. Bien. Aquí como vemos, comprueba la entrada para el puerto 443, está habilitada en el firewall, tal, tal. Yo como lo he quitado el firewall directamente, este problema no lo voy a tener. Y ahora vamos aquí y habilitamos la replicación. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto lo pudiéramos... Esto se encoge, ¿verdad? Esto se encoge. Mira qué guay. Pues mira, me quito esto, me quito esto. Y este de aquí también lo hago así. Es para que veáis la máquina como se... Vale, quito esto, quito esto. ¿Vale? Bien, ahora veréis cuando le dé a la réplica cómo va a aparecer aquí. ¿Ok? Bueno, habilitamos replicación. Siguiente. El nombre de la máquina de destino. En este caso es HV02. Siguiente. Aquí lo mismo. Cuando yo le dé ahora a seleccionar certificado, automáticamente me debería de salir el mío. Vamos a ver si es correcto. Perfecto. HV01, CertREG, TestRoot, Crack. Mira, otro de Gintzen en la lengua. Bueno, vamos a tirar para adelante. Siguiente, 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 siguiente. Finalizar. Cómo molesta este. Cómo molesta el Windows. Y aquí ahora debería de aparecer... Yo no estoy haciendo nada. Una máquina. Pues no aparece. No puede conectar al servidor de réplicas, tal, tal. No puede. Compruebe que el servidor específico está habilitado como servidor de réplicas. Permita conexiones y admite... Espérate. Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto está... Ah, no. Permitir desde cualquier máquina. 4, 4, 3. Aceptar. Perfecto. Vale, vamos a ver otra vez. A ver si me he equivocado. Vale, ahora sí. ¿Veis? Ahora ya lo ha hecho. Ha dado un error. No sé por qué. Vale, cerramos. Y ya está. Ya tenemos la réplica. No sé por qué ha dado el otro error. Bueno, me huelo porque me lo ha dado. Es que va un poquito pesado el equipo ahora. Estoy haciendo unas tonterías y va bastante pesado. A ver, replicación. Ver mantenimiento. Vale, aquí vamos a ver que está todo bien. ¿Vale? Servidor principal HV01. Servidor de réplicas actual HV02. Y ya está. Y bueno, pues con esto ya podríamos jugar. Ya podríamos empezar a trabajar un poquito. A ver algunas opciones. Lo veremos en otros vídeos. ¿Vale? Pues pausar replicación. Extender replicación. Probar conmutación por error. Conmutación por error. Ver mantenimiento. No sé, quitar replicación. ¿Vale? Aquí ya podríamos jugar con estas opciones. Que poco a poco iremos descubriendo en siguientes vídeos. A ver si me echáis una manita con los likes. Por lo menos 100. 100 likes molaría. Sería estupendo. Y bueno, que ya somos 100.000. O sea, que sería uno de cada mil que le diera un like. Tampoco es tanto, va. Y pues compartirlo y tal. Con esto me despido. Mis queridos ya preciados mamoncetes. Espero que tengáis un domingo estupendo. Genial. Brutal. Impresionante. Que os hinchéis a comer. Que es lo que procede los domingos. Y luego una siesta de esas que la pillas y te despiertas directamente ya el lunes a las 7 de la mañana listo para irte a currar. Eso, eso es una siesta homologada. Eso es una siesta homologada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos. Hasta luego. Chau.